Te pedí, con mi fuerza el universo, te escribí en un par de versos, que mandé volando al cielo, te pedí, te soñé, y te amé sin conocerte, Mis abrazos te llamaban, a un ladito de la cama, te soñé, presentí, cada día tu mirada, tu llegada, me rendí, ante el brillo de tu alma, Si, soy aquel que desde siempre te esperaba, puedo admitir, que aunque fuera una locura, no dudaba, Si, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba, y ahora que estás aquí, veo el amor competido en ti. ¡Qué voz tan profunda, qué bonita, por favor! ¡Madre mía, qué bonito! ¡Pero qué dices! ¡Madre mía, madre mía, qué sorpresa! Pero que yo creía que eras un niño. Claro, yo... ¿Cómo te llamas? Me llamo Dayana, tengo 14 años, soy cubana, pero vivo en Gran Canaria. ¡Mi madre mía! ¡Muy bueno! ¡Viva Cuba! Vaya, vaya, vaya timbre de voz que tienes. Gracias. Más especial, mi vida. Estoy contenta porque ya estás dentro de la voz. Muchas gracias. ¿Quieres hablar tú primero? ¿Quieres hablar o hablo yo? Como tú quieras. Eh... O sea, que yo mato. No, o sea, sí, da igual. Habla tú primero, ven. Vale. Bueno, no, yo. Bueno, no tú. No, venga, tú, tú. No sé si me he dado el primero, pero creo que sí. Sí, el primero. Yo he tardado tres segundos. Me encanta tu voz, me encanta tu control, me encanta absolutamente todo. Creo que es una de las voces, sin duda, o de esta noche, sin duda, la mejor que ha pasado por aquí. Yo te voy a hacer una propuesta. Se nota mucho la emoción que tienes cuando cantas. Estás muy conectada contigo mismo. De hecho, ni siquiera te diste cuenta de que nos dimos la vuelta. Estabas muy metida en la canción y no te desconcentraste en ningún momento. Yo te propongo convertir esa emoción y compartirla con todos los demás. Esa emoción que tú estás sintiendo, hay que coger unas herramientas para mirar, hacer cómplices, compartir esa emoción que tienes. En el momento que salgas de ahí, no sé lo que puedes hacer, pero grandes cosas, seguramente. Gracias. Gracias. Se está vendiendo bien, Melendi, ¿eh? Es difícil competir contra las palabras de mi compañero Melendi. Fíjate, yo también muchas veces canto con los ojos cerrados. Por una cuestión de que te quieres concentrar, que no te quieres poner nervioso, en fin, por muchísimas situaciones. Pero lo cierto es que Melendi ha dicho una cosa antes. Tu voz es diferente, muy diferente, efectivamente, al resto de niños que han pasado por aquí. Tienes una voz grave que es muy especial y que prácticamente se reconoce enseguida. Qué bonito. Me encanta tu vibrato, me encanta tu colocación, me encanta el color de tu voz, me encanta tu interpretación. ¿Que te debes abrir? Efectivamente, pero, ojo, no te quedan programas todavía. Tú, mi niña, simplemente elige con tu corazón musical. Elige lo que tú quieras y punto. Un beso. Vale. ¿Con quién se irá? Ella está entre los dos. ¿Entre los dos? ¿Eran sus favoritos? Entre los dos se le gusta. A ver, yo estoy bastante impresionada porque son dos artistas que yo admiro desde toda la vida. Y, bueno, estar aquí es bastante impresionante. Pero, yo me...